El Ministerio de Salud Pública, el pasado 14 de enero, informó un reporte en el que indican que se registran 1.137 enfermos confirmados con dengue en los primeros días del 2024. Las provincias con mayor registro son Santo Domingo de los Sáchilas y Manaví, Napo con 92, Morona-Santiago con 81 y Guayas con 71 casos. Pero ¿cómo se puede evitar la proliferación de mosquitos y evitar esta enfermedad? Entre las estrategias de prevención está la concientización de la ciudadanía acerca de las medidas de prevención que se deben tener en el hogar, como no tener depósitos de agua almacenados y destapados por largo tiempo, el uso de mosquiteros y repelentes para insectos y la eliminación de toda basura que pueda generar criaderos de larvas. Y además, debe evitar automedicarse según las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. En cambio, debe estar en reposo, mantenerse hidratado, el uso de paracetamol para aliviar el dolor y evitar el uso de antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno y la aspirina. Con edición de Richard Molina, informa María José Grefa a Noticias al Día.